Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén de lo mejor el día de hoy Y nada, hoy decidí grabar este video, capaz me ven un poquito rojo, no solamente por el fondo, sino que estoy quemado Pero bueno, ese no es el punto, el punto es que hoy decidí grabar este video de una build de Jutao Y también un poquito de las composiciones de posibles equipos que podrían estar haciendo Desde lo más ballena posible, porque yo no soy tan ballena, yo no meto tanta plata en este juego He metido solamente 5 dólares, que es la bendición lunar, y eso ha sido lo único Pero de ahí no más, es bueno, probablemente un poquito lo más ballena podría decirse Y pues también lo más free to play, que bueno, al menos yo podría considerar Un bicho Y bueno chicos, en sí pues lo que hoy quería hablarles un poquito Y pues bueno, más tarde en el stream, pues lo voy a dejar aquí abajo Bueno, ahí, 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 no sé, la verdad, pero no, ahí hay capas como ludito Pero bueno, mi punto es que hoy vamos a estar viendo eso, ¿no? Las builds, los streams, y bueno, un poquito qué es lo que quieres buscar con Jutao También, porque bueno, ya ha pasado una semana, casi una semana, pues por ahí De que Jutao ya salió Y pues mucha gente ya tiene muchísimas, muchísimas builds, ya tiene muchísimos equipos Y espero poder ayudarlos con esto, ¿no? Entonces bueno chicos, me voy a poner esto Y nada, vamos a estar viendo un poquito Entonces voy a empezar desde lo más ballena posible Lo más caro, entre comillas Bueno, sí es caro, y un poquito suertudo Pero pues, y hasta lo más free to play posible Y bueno chicos Entonces, en el comienzo, y yo pienso que lo que uno busca con Jutao Es siempre estar haciendo ese constante daño con la E Y aumentar tu DPS, ¿no? Entonces bueno, por eso es que yo, bueno, pensé en este primer equipo Que consiste en Diluc, Jutao, Xingqiu y Bárbara Pero el problema, y yo lo dije bastante en stream Es que yo lo que hacía era ponerle un equipo solo a Jutao Y dedicarme solo a Jutao Entonces el problema es que, bueno, al solamente dedicarme a Jutao Entonces no he encontrado una forma en la que encaje mi equipo Más bien trataba de hacer uno nuevo Y eso no me funcionaba tanto No hacía el daño que yo quería y me di cuenta Entonces bueno, lo que simplemente hice fue meterla en mi equipo Mi anterior equipo consistía en Diluc Tenía Shaolin, tenía Fischl y tenía Bárbara Y bueno, obviamente lo que cambié fue a Fischl Y también cambié a Shaolin, obviamente Por Jutao y Xingqiu respectivamente, ¿no? Y bueno, lo que hice de Jutao fue hacer mi sub DPS Aquí el punto es tenerla sub DPS, es hacer el máximo daño posible Esténla un rato hasta que, bueno, se te vaya la habilidad Y luego volver a Diluc y estar pegando de nuevo constantemente Vaporizado con la habilidad de Bárbara, ¿no? Y bueno, obviamente también Xingqiu ayuda bastante con su consonancia Yo creo que las dos consonancias me ayudan bastante Ok, mi perro Y eso es lo que, bueno, quería decirles Eso es lo increíble de este equipo Y es que, bueno, no solamente te va a curar más rápido Que, bueno, en parte Mucha gente tiene esta Tiene mal esta idea De que a Jutao siempre la vas a querer tener A muy baja vida cada rato Porque es verdad, hace más daño con más baja vida Sin embargo Y digo, sin embargo No está mal tenerla protegida Sobre todo cuando tú no tienes a Zhongli O no tienes a Diona O no tienes un buen escudo Como Noel, como yo Que yo no tengo ni siquiera la constelación 1 de Noel Entonces se vuelve un problema Porque, pues, me pueden matar muy rápido a Jutao Y, pues, obviamente Si no me curo rápido Como con Bárbara, por ejemplo, en mi caso Porque yo a Bárbara la tengo A Bárbara la tengo C6 Y me cura Me cura muy bien Me cura muchísimo Y, bueno, obviamente la uso de healer bastante Y no solamente eso Me revía personajes Sino que, bueno Eso es lo bueno de este equipo Que te cura bastante Pero, obviamente, depende de ti Si tú quieres Este perro me está troleando Ok Bueno, chicos Ya, ya no suena mi perro Así que, bueno, chicos Como les decía Lo bueno de esto es que Bueno, todo depende de ti Si tú le aplicas la E o no de Bárbara En algunos casos Yo se aplicaría la E Cuando ya no tengo la ulti de Xingqiu Yo se aplico la E de Bárbara Y al mismo tiempo Cuando estoy muy bajo de vida Con Jutao Porque la Q No siempre va a ayudarte Del todo A curarte Cuando Por ejemplo Tienes un enemigo Como el El rey este Yubiushop Que, bueno Se vuelve muy Se vuelve muy difícil Sobre todo Si es que No te curas Si no te curas Y mira En este equipo Ni siquiera tengo Una No tengo un escudo Entonces Ese es el problema Que yo tengo Yo no tengo un personaje Bueno que tenga un escudo Y yo sé que muchas personas También pasan por ese problema Y sobre todo Que quieren tirar por Jutao Pero pues piensan Que no les va a ir bien Entonces No se preocupen Porque si tienen a Bárbara O tienen a alguien Que los cure constantemente Eh Bueno Tal vez Dirían muchos ¿Por qué no Bennett entonces? Bueno El problema Y mi único problema Con Bennett Es de que Bennett En si Eh Se no te cura hasta el 70% Y bueno En parte eso es bueno Para algunos Eh Pero A mi no me pone tan seguro Tenerla solamente al 70% A veces Hay casos de casos Claro Y bueno chicos Yo pienso que Lo mejor que Voy a estar haciendo ahorita Es probarlo Y dejar de tanta palabrería Eh Pero bueno Como les dije Lo bueno de este equipo Es Bueno Vamos a irnos al No se Vamos a irnos a A este de aquí Al Yibio Siapa Este Por otro Lagarto GOS Y bueno Yo les digo que Lo bueno de esto Es de que Bueno Al tener dos Consonancias Elementales Una Haciendo la Hydro Y otra Haciendo la La Pyro Sirve bastante Eh ¿Por qué? Bueno No solamente que te cura Bastante También cuando lo necesitas Eh La curación es buena Sino que Bueno También este Vas a tener Constantemente Vaporizado Y pues bueno A mi me conviene Bastante Porque Bueno Ya les voy a explicar Eso En el próximo Equipo Vamos a hacer La prueba Ok Para cargar Esto Ok Y ahí se me acabó La habilidad ¿No? Se me acabó La habilidad No tengo El escudo Y bueno Ahorita eso es timing Un poquito Y bueno Una vez que termina De pegar Futao Pues volvemos Con Diluc Hasta que se le acabe El imbuido Este ¿No? El Pyro Por ejemplo Aquí Se me acabó Aquí bueno Aplicamos un poquito No nos dio crítico Lamentablemente Pero no pasa nada Ok Aquí se me acabó Por ejemplo Vamos a pegarle Aquí con la Q De Diluc Y ya Ahí está Fue relativamente Rápido Para mí Por ejemplo Si fue rápido No pienso que fue tan lento Pero estuvo bien Estuvo muy bien Y pues este es mi equipo Principal Actualmente Eso es lo que quiero recalcar Yo sé que Diluc Es un poquito más difícil De conseguir Y bueno Voy a enseñar a cada uno De estos personajes Una vez hecha la prueba Entonces bueno Pues por ejemplo Los artefactos de Diluc Son muy 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 Perfectos Quiero recalcar eso Tienen bastantes Buenos substats Y bueno Por ejemplo Mira Tiene probabilidad de crítico Y es loquísimo O este que también Es buenísimo Este Me gustaría que Bueno La defensa no fuera tanta Pero Igualmente está muy bien Es bueno Daño Pyro Que está muy bien Y bueno La probabilidad de crítico Al final Que me da daño crítico Simplemente es bestial Es buenísimo Y bueno También por ejemplo Les digo que He jutao Yo tengo el Báculo De Jotma Y pues creo que eso Es lo que me olvidé De aclararlo Pero bueno Ahorita pues Espero que lo encuentren Y vean que esto Es Un poquito Cambia mucho Porque bueno El Báculo de Jotma Tiene daño crítico Tiene mucho ataque básico Y no es nada Igual compararlo eso Con un arma 3 O 4 estrellas Pero bueno chicos Yo sigo diciendo Que igualmente Sin o con Báculo de Jotma Juta o C0 Sigue siendo muy buena Porque Hay otras Hay otras alternativas Como por ejemplo La Borla Blanca Que le queda muy bien Es un arma 3 estrellas Que sacas En cada cofre De Liyue Tiene probabilidad De crítico Cada vez que la vas Ascendiendo Y este Para colmo No solamente eso Pues este El daño Cuando tienes refinamiento 5 Te aumenta El ataque normal 48% O sea que puedes Estar pegando No solamente Con ataque cargado Sino también Con ataques normales Y pues igualmente Vas a tener Casi un 50% Más de cada ataque Y eso está muy bien Y ayuda bastante Otra más Y que podría ser Una alternativa Ya no tanto Que bueno Por lo menos A mi en lo personal No me No me convence Del todo Pero que he visto Que mucha gente Sabe Este Sabe aprovechar Es la perdición Del dragón Que a refinamiento 3 Tiene casi 28% Más de daño Contra los enemigos Afectados por Pyro O Hydro Que a mi me vendría Muy bien Tiene maestría elemental Y bueno El ataque básico A nivel 80 Hasta 401 No sé Si es que sube A 450 Creo que no No lo sé Pues dejaré ahí Capaz Una foto De cuantas son Las estadísticas Al final Y bueno Por ejemplo Y bueno Un poquito más Ya yendo A lo que Puede ser útil Como no Por ejemplo La lanza de Favonius Tiene un alto Ataque básico Sinceramente Para ser una lanza Por lo menos Yo lo tengo Misión a cuenta Con Zhongli Y sirve bastante Y bueno Lo malo es que Tiene recarga de energía No te ayuda tanto Yo diría Hacer esos críticos Pero bueno En el peor de los casos Y yo digo Que en el peor de los casos Es la pica de luna Creciente Que pues tiene Bono de daño físico Que la verdad Es que a Jutao No creo que ese bono Le sirva bastante Pero bueno Igualmente No creo que se pierda Nada intentándolo Y yo creo que Pues bueno Si nos vamos a Una alternativa Un poquito más loca Puede ser La borla negra Que tiene vida Y pues ustedes saben Que vida Ayuda bastante a Jutao Que refinamiento 5 Pues bueno Daño contra slimes No sé Son slimes Pero bueno Yo creo que esto No me voy a No voy a estar tanto Diciendo de esto Porque no ayuda tanto Salve contra slimes Pero bueno La vida es algo bueno He visto que se le ha equipado A Zhongli Y yo pienso que a Jutao Tampoco le vendría nada mal No le viene nada mal En verdad Porque tiene vida Y me parece que Al 90 Pues no sé cuánto Creo que es más de 30 y algo O creo que es 40% más de vida No estoy seguro Igualmente lo voy a dejar ahí Pero bueno chicos A mí me salió El Baku le dejó De pura suerte Incluso creo que Voy a dejar el clima Ahorita mismo Me va a salir Jutao Vamos chicos Vamos mi joyo Me complete el abismo Dame algo No me lo creo Me va a dar No me lo creo No me lo creo ¿Qué acabo de pasar? Vamos a ver Por favor Báculo de Jutma Por favor Para Jutao Por favor Por favor Mira Igualmente la otra Me conformo Pero Por favor Báculo de Jutma Vamos Vamos allá Vamos allá Voy a llorar chicos Voy a llorar Voy a llorar Tengo Jutao Y tengo el Baku De Jutma No me lo creo Estoy loco Pero bueno Este Los artefactos de Jutao Yo lo llevo Con final de gladiador Mucha gente dirá Que por qué no la llevas Con carmesí O por qué no la llevas Con 2-2 Hice muchas pruebas Pero igualmente Sigo diciendo Que me he quedado con este Por el de hecho El simple hecho De que Por ejemplo A mí Yo no tengo buenos De Bruja Carmesí Simplemente cogí Lo que tenía En Shaling Y se lo puse A ella Y le quedó increíble Otra cosa más Que pues quiero recalcar Es que yo la tengo Con vida La tengo bueno daño Pyro Y tengo probabilidad De crítico Pues yo creo Que la probabilidad De crítico Te sirve bastante Pero por ejemplo Si tú tienes La borla blanca Yo no creo Que necesites Tanto la probabilidad De crítico Si te tocan Buenos artefactos Y bueno Te toca una Y tienes la borla blanca Tal vez no necesites Tanto la probabilidad De crítico al final Sino más bien Uno de daño crítico Que pues te pueda Aumentar hasta 62.2% Que es muchísimo Yo ya he intentado Con este Pero no me termina De convencer La verdad Porque Bueno Yo siempre digo De que sirve Pegar muchísimo Si casi nunca Vas a pegar Ese muchísimo Entonces Ese es el único problema Que yo tengo Entonces simplemente Le puse eso Los atributos Es un poquito De Tengo 55 Casi 56% De probabilidad De crítico Que se podría Estar mejorando Bastante Tengo 202% De daño crítico Que igualmente Está bien Tengo 1935 De ataque Cuando Cuando está Mayor vida Porque cuando está Menor Me parece que Tiene 2200 y pico Y pues bueno Esto Le ayuda bastante Con la consonancia Pyro Y pues bueno Que más Eh Que más podría estar Hablando los artefactos En sí Yo al menos Yo puse eso Yo les digo Que puse eso Y le puse vida Por lo menos Porque a mí Me sirve bastante La vida En Jutao Le da más Este Le da más daño En lo que viene Siendo la E Y me ayuda bastante El ataque cargado Y para mí Los mejores Sinceramente Para mí El mejor Y lo más beneficioso Es vida Eh Bueno daño Pyro Y probabilidad De crítico Bueno al menos Si tienes el Báculo De Homa O si no tienes Uno que tenga De probabilidad De crítico Te sirve bastante Incluso pueden ver Este bueno daño Pyro Que puede ser Muy Muy Puede ser Mucho mejor En verdad Que Que la anterior Tiene vida Pero esta vida La verdad es que no ayuda tanto Y este ataque Es horrible Podría tener probabilidad De crítico O daño crítico Y eso estaría Y eso estaría mucho mejor Que esto de aquí Que no me sirve tanto La verdad Y bueno Eh No solamente por eso Sino que pues Jutao yo la tengo De sub DPS En este equipo Eh Y no creo que vaya a cambiar Porque pues en sí El rol de Jutao Es ser un sub DPS Para mí En mi opinión personal Porque como DPS Si sirve Eh Como DPS única Si hay forma Es viable Pero siento que Como sub DPS Hace mucho más Que siendo un DPS Normal Por la habilidad en sí Por el tiempo Y la habilidad Yo pienso que Eso es lo menos viable Y es lo que menos ayuda Eh Es como un Tartaglia Por ejemplo Por ejemplo Bueno Eh También necesita tener Un Support Que haga constante daño Y bueno Pues en sí Yo usaría más a Tartaglia Como sub DPS Si no tuviera la C6 Y es lo mismo Con Jutao Yo la uso De sub DPS Al menos Este equipo Y va muy bien Eh Porque bueno Cuando no la tengo Pues puedo usar a Diluc Y ya está Y hago Igualmente Sigo teniendo Constante daño Pyro O constante daño Que me ayuda bastante Eh Pero bueno chicos No solamente eso Sino que Bárbara Eh Como les dije Bueno perdón Xingqiu Me salté Eh Cuando estamos hablando De Xingqiu Yo lo tengo nivel 80 Es Literalmente Ni siquiera es nivel 90 Ni siquiera lo ha ascendido Eh Pero bueno Capaz si la hacienda No vendría mal Pero Yo creo que ahí está bien Tengo la espada de favor Ni siquiera tengo La espada de sacrificio Que yo creo que la espada de sacrificio Es la mejor Para Xingqiu De ley Eh Pero bueno Igualmente está muy bien Me ayuda a recargar Bastante energía Los artefactos de Xingqiu Eh Tiene Dos y dos De cada uno Tiene dos de nobleza Y tiene dos de Eh Corazón de las profundidades Que son el de hidro Que ayuda bastante Chicos Y bueno Los talentos en si No he podido mejorar más Pero pues bueno La constelación es Lo tengo constelación 5 Me gustaría tener la constelación 6ta Que también es Es loquísima Es muy buena Eh Pero bueno Y bueno Por último con Bárbara Yo pienso que Yo Bueno Al menos la tengo con Este Con los cuentos de cazadores dragones Que me ayuda bastante Con Ya sea Jutau O ya sea Diluc A estar pegando a cada rato Eh Y tener casi un 50% De De ataque ¿No? Y es Muchísimo Y bueno No solamente eso Sino que pues bueno Tiene vida Y ayuda bastante a Bárbara No Esto no es una build de Bárbara Es una build de De Jutau Y bueno chicos Yo pienso que ese es el primer equipo A considerar Es bastante bueno Eh Tiene sus pros Tiene sus contras Unico Yo digo que es su pro Es que tiene sacar rato Melt Ya sea con Diluc O con Jutau Su consonancia elemental Es muy buena Y bueno Sobre todo puedes recargar energía rápido Con Shincho Ya sea para Bárbara Eh Y bueno Pues con Jutau Cada rato va a estar recargando La Q de Diluc O ya sea Diluc Con Jutau Es algo que se ayudan todos Mutuamente Y pues No siempre tienes que estar teniendo Eh Cryo Para estar haciendo El doble daño Sino que también puedes tener Hydro Y pues te sirve muy bien Igualmente La vaporización Que tiene Es verdad que El daño se multiplica por 1.5 Pero Igual es un daño Muy Muy grande Eh Pues me parece que Mi Jutau llega hasta tener A 102.000 Del daño crítico En la Q Cuando hago vaporización Imagínense Con Melt Llega hasta Un poquito más 150.000 Por ahí Pero bueno Eso ya lo vamos a ver En este otro equipo Que pues ya Llega a ser un poquito Menos este Free to play O bueno Tal vez si Es free to play Eh Pero bueno Tengo dos En verdad Que ya ya ha sido Un poquito más free to play Yo pienso que este es el menos Free to play Para mi En mi consideración Y el más free to play Es el último Que ya les voy a mostrar Este es el otro equipo Que la verdad es que No digo que está mal Es una De mis alternativas Eh Pero No está mal Sigo diciendo Tengo a Bennett Tengo a Jutau A Chongyun Y a Barbara Eh Verán que solamente está la consonancia Pyro Pero Está Igualmente Barbara y Chongyun Que pues van a ayudar a ser El objetivo de este equipo Pues si es Eh Ayudan a ser Más bien La reacción de Vaporización O De derretido Que pues Es por 2 O por 1.5 Que igualmente ayuda Bastante a Jutau Pero aquí verán que Jutau Si cumple el rol De ser un DPS Y es la única DPS Que hay Porque de ahí Todos lo que van a hacer Es ir Solamente a hacerle Super a Jutau En si Chongyun Bennett Y Barbara Eh Solamente van a ayudar A hacer eso Bennett pues Eh Sirve bastante Por el buffo De la Q Muchísimo En verdad Sirve muchísimo Y pues sobre todo Te ayuda a recargar Energía rápido Para Jutau Si es que en el peor De los casos No que necesites Ya que Jutau Ya genera muchísimas Partículas elementales En si Pero bueno Barbara pues te digo La E Sirve bastante Y también pues Obviamente el buffo Este de 50% Más de ataque Casi 50% Perdón Eh Sirve muchísimo Y pues yo Yo con Chongyun En verdad pues No lo tengo tan Tan alzado En verdad Lo tengo No lo tengo tan alto A Disculpe No lo tengo tan alto A Chongyun Pero Igualmente Eh Pues Sirve bastante Los artefactos Sobre todo por este ritual De nobleza Quiero recalcar Que esto puede ser Muchísimo más Puede ayudar muchísimo más Los talentos Pueden ser mayores Todo esto puede ser mayor La habilidad en si Puede hacer mucho más Puede ayudar muchísimo Pero Lo voy a dejar ahí Simplemente Lo voy a dejar ahí Porque pues Yo no uso bastante A Chongyun Más que en el abismo Y ya Eh No es un Support crowd Que la verdad es que a mi No me llega a convencer tanto Eh Pero Igualmente Para este equipo Sirve bastante Y pues bueno Eh Lo tengo todo con nobleza Que pues Le da 20% más de ataque A todos los miembros Si ha juntado más bien Eh Que ayuda bastante Y Igualmente Pues sirve Para estar siendo derretido Pero bueno Ya van a ver Cuál es el único Y mi único Problema Con este Equipo de aquí Y es que Chongyun Cuando usas la E de Chongyun Solamente te va a servir Por un rato Y luego pues Capaz uses la Q Pero no vas a estar Haciendo derretido A cada rato Vas a estar haciendo Vaporización ¿Por qué? Porque la E de Chongyun Esta E de aquí No Solamente tienes imbuido Pyro Y no haces Cryo No haces Crio No haces Cryo Como quieran decir No haces Simplemente no lo haces Y tampoco puedes Cambiar de personajes Porque si tú lo cambias Perdiste la habilidad De Jutado Y otra vez tienes que esperar Y pues Eso es un problema En verdad Eso es el único Problema Que pues en sí Solamente vas a usar esto Y capaz usas la Q También para Ponerle Cryo Y pues usas la Q O usas la E Un rato Y ya Pero en verdad aquí Lo único que vas a estar haciendo Es más vaporización No lo otro Y pues obviamente Con Vene Lo que tú quieres buscar Es la Q En sí Pero bueno Primero voy a recargar No Voy a ir con todo Primero Voy a ir con todo Vamos contra un Child Nivel 90 Miren que Ni siquiera están Nivel 80 Estos de aquí Vene Y Chongyun Ok chicos Ahora sí Ya recargué La habilidad De cada uno De todo el equipo En sí Para que Pues bueno Puedan ver Porque la verdad Que bueno Child me mató Como dos veces A A Vene Tal vez porque no lo tengo Contar la vida Pero bueno Espero que no me pase de nuevo Ok Ese Es mi punto 278 mil No sé qué De Con la Q Es loquísimo En verdad Ayuda mucho Pero el problema Viene ahorita Chicas De Ok El problema es que Cuando ya se nos saca Sabididad Y por ejemplo Esto Ahí se fue Ahí el El equipo Ya no sirve tanto Ahí se me moló Ahorita Pero este fue Ese fue Mi Ese fue Mi propio Problema En sí Saben Ese fue Por mí mismo No fue Por nadie más El problema Es que Por ejemplo La E de Chongyun Yo les digo Que no es constante No es algo Que tú puedas Aprovechar Tanto Más que Solamente En algunos Golpes Y ya Eso es lo único Para lo que En verdad Pues Puedes aprovechar Un poco Y ya No te sirve Para nada más No te sirve Para hacer A cada rato Derretido Entonces Ese es mi problema Con este equipo No solamente Que están un poquito Abajo Sino que Pues bueno No me No me ayuda Tanto más Que en vaporizado Y eso ya lo tengo En el primer equipo Que pues bueno Con o sin D-Luke Igualmente podría Estar siendo vaporizado A cada rato Y pues bueno Ese es el problema Pero en sí Esta es una muy buena Alternativa Si es que no Es un poquito más Free to play Yo sé que tiene A Benny Y a Chongyun Que son del gacha Bárbara Pues te la dan Gratis En sí Y pues bueno Justo pues Yo no creo Que estés buscando Una build Y que bueno Estés viendo una build O algo así Sin tener al personaje Bueno ya Ya lo he dicho Así que no lo desculpo Pero bueno El punto es que Igualmente tienes Este nuevo Este equipo Que igualmente Sirve bastante Que es una muy buena ¿Cómo se llama? Es una muy buena Es una muy buena opción Que te puede ayudar Pero bueno La persona a mí Pues no me No me atrae tanto Porque pues El punto de tener Alguien de Cryo Y pienso que es Bastante bueno Tener a alguien de Cryo Es que vayas a estar Haciendo cada rato El melt Y en esto no pasa eso Sino que estoy haciendo Lo mismo que antes Estoy haciendo un vaporizado Que pues bueno Igualmente a la final También lo malo De la Q de Bennett Es que es solamente Un círculo Y por ejemplo Si tú estás haciendo Un charge Y no eres tan bueno Maniabrando Porque pues Aceptémoslo También hay gente Que juega en móvil Y que pues obviamente No vas a ver tanto Lo del cancel Como nosotros Y pues No se va a mantener Tanto en ese círculo Entonces es el problema Que yo pienso Un poquito en este equipo Esos son Un poquito Los cons Que hay en este equipo También hay bastantes Pros Y es que pues bueno Este equipo Recarga Decente La energía Y no solamente eso Sino que Tiene sacar rato Pura reacción Se basa mucho En las reacciones Elementales En si Jota Tendrá siempre Una reacción Con la cual ayudarse Va a tener un boost De ataque Con la Q de Bennett Y bueno chicos Sin más en eso Vamos a pasar A lo que tiene Cada uno Ya hablé de Jotao Tiene lo mismo Que antes Y pues obviamente Bennett Quiero que tengan en cuenta Que esta kill La Favonius No me beneficia Tanto como pues Podría beneficiarme Sobre todo Es el ataque básico Es verdad Si me ayudo un poquito En esto del ataque Pero Pero Y quiero decir el pero Podríamos estar teniendo Yo que sabré Esta prototipo Rencor Y solamente Estamos perdiendo Un poquito de ataque Como 100 y pico Por ahí O podríamos estar teniendo La espada de Favonius O el liceo Ponchoñoso Igualmente es lo mismo Yo solamente lo tengo Para tener un poquito Más de ataque Pero bueno Los artefactos No tengo tan buenos Artefactos Para vender ahorita Pero pues si Podría poner uno Tal vez sería Nobleza O sería alguno Que me eleva Bastante el ataque Usualmente le pongo Cuando uso este equipo Le pongo los de Diluc O sea le pongo Todos estos Excepto el de Bueno daño Pyro Y le pongo eso Para tener un poquito Más de ataque Y pues poder darle Más a J O sea que ese ataque Que vimos Ahí la Q Puede ser mejor Y puede ser más Entonces bueno Pues aquí Con como les dije Chongyun Lo mismo Yo lo tengo Con puro ritual De nobleza Y pues Bárbara Entonces ya Entonces llamada Que pues Pudiéramos incluso Mejorarlo más Y bueno chicos Vamos a pasar Por último Al último Este Equipo De este video Porque no quiero Que se alargue más El video Eso rimó Pero bueno El último equipo Y pues para mí Probablemente es La segunda mejor alternativa Esta es la tercera Para mí No lo puse en orden Porque pues Preferí mostrarles Este primero Y pues yo pienso Que también es muy bueno Es cambiar a Chongyun Y cambiar un poquito más A A Bárbara Por Bennett y Xingqiu Digo por Xingqiu Y Kaeya Que pues igualmente Tienes a alguien de crío Y tienes a alguien Con el cual Hacer vaporizado Si es que no tienes A Kaeya A cada rato Y pues bueno Bennett que ayuda bastante No solamente con la consonancia Sino que vamos a estar Teniendo también Su boost Este de ataque Que pues Nos va a ayudar bastante ¿No? Yo pienso que Este es uno de los mejores Equipos Sinceramente también Es un equipo Muy fuerte Y es uno de los equipos Que más he probado Y que la verdad Es que me terminó Convenciendo Más que el anterior Porque Kaeya Miren que lo tengo Nivel 50 Ayuda bastante A hacer la reacción Y es más constante Que para mí Que Chongyun Que solamente Tiene la Q Esta Y no tienes tanto La Ea Cada rato De Kaeya Y bueno Yo antes Usualmente le tiraba Un poquito de basura A Kaeya Pero me he dado cuenta Que es muy buen support Y que incluso Te puede ayudar bastante Con las reacciones elementales Con su Q Que bueno Obviamente se puede mejorar más Si vamos a talentos Y me parece que Mejoramos esto Me parece que Bueno pues obviamente Dura Si me parece que Si tienes la tercera No la segunda Te puede dar 2.5 más De la Q Y eso está muy bien Bueno a veces Claro si Derrotas enemigos Con Kaeya Pero bueno Igualmente te ayuda bastante A hacer la reacción Miren que ni siquiera Lo tengo con Lo tengo con nivel 1 En todos Igualmente me sirve bastante Tiene bastante Regal de energía Me parece que tiene Si Tiene Tiene un decente Regal de energía Lo tengo todo Con puro Ritual de nobleza Para darme más Ataque Y este es el único Con el cual No tengo a Barbara Y no me quejo De no tenerla Porque pues A la final No tengo ningún problema Porque No me muero cada rato Por el hecho de que Pues con Juta La aniquilamos rapidísimo Y no tengo ese problema Que tenía Si no tenía a Barbara Porque pues Es muy rápido La batalla dura muy poco Si tienes a Juta Con la E Y tienes la Q De Kaeya Te sirve bastante Incluso si pones La Q De Shincho También te sirve muchísimo Y bueno Solamente para Pararnos una idea Vamos a A tratar de usarlos Pero primero Voy a recargar energía Ok Ok chicos Ya recargué la energía Así que vamos a pasar A este equipo Que pues a la final Puede ser mucho mejor Y quiero aclarar eso Este equipo Puede ser muchísimo mejor Y pues obviamente Todo depende de ustedes Que se les haga más cómodo Y este digo chicos Que es el más Free to play Por ejemplo Porque pues bueno Tenemos aquí A Kaeya Que es alguien que te lo dan gratis Igual que Barbara Es verdad Pero ahorita Shincho está en el banner Y es mucho más fácil Conseguirlo Que pues obviamente Bennett Que también se lo puede conseguir Pero incluso Shincho está En la tienda estelar Me parece Lo puedes conseguir Y es Por ahora pues Es el equipo más Accesible Por decirlo así Y pues bueno Bennett es 4 estrellas Probablemente Si tardes un poquito más Pero igualmente No hay problema Y bueno chicos Aquí Cabe aclarar Que pasademente La única Que va a ser DPS Es este Jutao Y nadie más Y obviamente Vamos a estar sacando Constantemente A Bennett A Shincho Y a Como se llama Y a Kaeya Para Para estar haciendo Constante daño Y pues bueno Obviamente Reventando A cualquier enemigo Con las acciones Elementales También Son full support Y ya No se murió No se murió Yo confiadísimo Chicos Ok Murió Ok chicos Ya murió Y pues bueno Como les dije Este equipo No voy a tratar De explicar tanto Ya a Bennett Y a Shincho Ya lo expliqué Me faltaría a Kaeya Ya lo dije ¿No? Bien Me parece Ya puse Deseo ponzoñoso Para recargar un poquito Más rápido La energía Y pues yo pienso Que es el más accesible Tiene muchísimos Pros Así mismo Como Cons Probablemente El único Que yo veo Que es El que bueno Si a ustedes Les interesa Bastante Tener A Jutado Como les digo Estos Estos equipos Son sin protección Son puro Sin escudo Y pues bueno Obviamente Les va Solamente Van a tenerlo A 70% Siempre A sus personajes Probablemente Les suba Un poquito Más Si tienen A Shincho Ahí A veces Curándolos No es constante Pero pues Ok Y pues bueno Obviamente Pues Creo que El También digo Que es un problema Es la Q De Kaeya La Q De Kaeya Se desaparece Muy rápido Y pues Creo que No te va a ayudar Tanto A veces Hay ocasiones Y pues obviamente También recargarla Sería un dolor De cabeza Y bueno Obviamente Shincho También se lo puede Cambiar Por Diona Ok Creo que Esa es una alternativa Si lo cambias Por Diona Pues tendrás Doble Cura Pero pues Vas a tener Un poquito Más de Crío Y bueno Pues obviamente Vas a sacar Más rápido La Q De Kaeya Que puede servir Bastante En el peor De los casos Claro está Y bueno Chicos Yo creo que Eso es todo Lo que Tengo que decir Por hoy En sí Ok vamos a ver Si va Y bueno chicos Yo creo que eso es lo único Que tengo que decir Por este video En sí Es un poquito Una build Un poquito De Kaeya Para Pues bueno Posibles equipos Que tienen Para Para Hutao En sí Les digo que Pues para mí Hutao Me parece Muy buen partido Siendo Solamente Un sub DPS Que siendo Un DPS Constante Porque los daños Que hace En blanco No me convencen Sobre todo Si no tienes Un baculo De home O no tienes El peñasco oscuro Tanto a veces No convencen Tanto la verdad A mí en lo personal No me convencen Para nada Y pues obviamente Lo único que tú vas a estar usando En verdad Es el estado De papirio No sé qué O sea la E Y pues obviamente Pues tú vas a querer Sacar todo el daño posible Con Hutao En esta E Haciendo ataques cargados ¿No? Y pues bueno Haciendo reacciones elementales Para sacar El máximo provecho De esa Q O ya sea De esa E Con Shincho Que pues yo pienso Que es uno de los mejores Support Probablemente es Alguien que debe estar Siempre con Hutao Para que sirva bastante Y bueno chicos A continuación Les voy a dejar Un poquito más de Voy a decirles Y bueno chicos Voy a decirles un poquito más Lo que yo pensaría Que también Es otra alternativa Que se me acaba de ocurrir Es que Pues bueno Si no tienes a Kaey Bueno No creo que no tengas a Kaey Si no te convence Kaeya Y tienes a Ganju Yo pienso que Ganju Es un muy increíble partido La Q de Ganju Dura 30 segundos Más que suficiente Para tener casi Dos de las E De Me parece ejecutado Y pues este Y pues no solamente Sino que vas a estar Congelando a los enemigos Con Shincho Y nada En si Vene también Pues con la Q Y pues lo mismo Con el primer equipo Digo con el segundo equipo Que presenté Se lo puede cambiar Este A Chongyun Se lo puede cambiar Por Ganju Y igualmente Te va a funcionar E incluso mejor Porque yo pienso Que Ganju No solamente es una DPS Increíble Sino que también Es un support Que ayuda bastante Con su ultimate Con su Q Es muy buena Y pues puede cumplir Muchísimo El rol De los de Krio Que pues para mí Por lo menos Yo no tengo Muy buenos personajes De Krio Y pues me veo En la obligación De acá a rato Estar usando La vaporización Que estoy perdiendo daño En verdad Estoy perdiendo daño Pero igualmente Pues yo pienso Que no me afecta tanto Sobre todo a mi primer equipo Ya que yo tengo a Diluc Y pues bueno Igualmente ese daño Pues se puede Lo puedo compensar Con la Q de Diluc O el constante daño Que estoy haciendo Con Diluc Que ayuda muchísimo Y bueno chicos Yo creo que Eso es todo Lo que tengo que decirles Por hoy En esta build En este tipo de guía Si es que no tienes A Chongli O a Ganju O bueno Pues un poquito Quiere ser un poquito Free to play Al mismo tiempo ballena Bueno Ahí tienes De todas las opciones Igualmente Corrijanme Si estoy mal En algo ¿Ok? Quiero que me corrijan Quiero que me digan Tipo tal vez Que equipo Les parecería mejor Incluso Podría ser Free to play Y pues yo no me haya dado cuenta Yo solamente he probado con estos Porque yo pienso que Bueno En mi opinión Son mucho mejores Y pienso que Sirven muchísimo Para Juta O DPS O Sub DPS Sirven mucho Pero bueno Eso es todo lo que tengo que decirles Nos vemos en el siguiente video Si les gustó No se olviden Darle like Y suscribirse Chao Chao